Salen 10 millones de ingenieros anualmente. 10 millones de ingenieros anualmente. Entonces vean, aquí salen 10 millones de contadores de la pobreza y administradores de la miseria. Entonces, es la diferencia básicamente de una economía a la otra, ¿no? Eso fue muy impresionante en la plática que tuvimos. Fernando, no sé si quieras decir los tres proyectos fundamentales que vienen a futuro. Los comentas tú con Intel y Interimente. Bueno, vamos a colaborar en temas tecnológicos en dos áreas. Una es la de programación en paralelo. Es muy importante que las universidades hoy en día enseñen a sus alumnos a programar en paralelo para que puedan tomar ventaja de los procesadores de múltiples núcleos que ya están prácticamente no solo en las computadoras, sino ya en teléfonos y en otros dispositivos. El segundo área es en cómputo albebido. Todos estos dispositivos nuevos que están apareciendo y que se van a convertir en la siguiente ola tecnológica, por ejemplo, sistemas de vigilancia, sistemas de aplicación en la agricultura, en fin. Cualquier cosa que necesite un poder de procesamiento y que van a empezar a surgir muchas aplicaciones. Es decir, la Internet no solo va a ser de computadoras y teléfonos y ese tipo de dispositivos, sino de muchos otros equipos que van a dar servicio y que pueden representar oportunidades para desarrollar una industria y tener empleos y tener trabajo. Y el tercer tema es el de proyectos. ¿Alguien de proyectos? Ah. Bueno, para pasar a la parte tecnológica, si bien la parte tecnológica estamos viendo colaborar en la parte del cluster de la supercomputadora que UDG va a adquirir y ver cómo podemos apoyarlos a través de algún tipo de capacitación o consultoría para el uso de esa supercomputadora. Y el último punto que nos parece muy interesante también es colaborar, que los ingenieros de Guadalajara colaboren con los alumnos de aquí en sus proyectos. Conforme va a haber un cambio en la currícula, en la UDG, el tema de proyectos va a ser muy importante para que los alumnos realmente aprendan, que no solo aprendan leyendo y memorizando y haciendo exámenes de papel y lápiz, sino que hagan proyectos que les ayuden a entender más fácilmente los conceptos. Entonces, la idea es que los ingenieros de Guadalajara puedan trabajar con los alumnos como mentores, como coaches, para decirles, bueno, mira, el proyecto tiene que ir hacia acá o mejora por acá, y que eso contribuya a que cuando salgan de la carrera estén mejor preparados para integrarse al mercado laboral. Muchas gracias. Entonces, yo nomás, ahora, un comentario para Intel, por lo que preguntó, creo que no fue. Bueno, Intel está contratando más de 300 ingenieros, ¿sí? Sí. No le da abasto a la Universidad de Guadalajara con sus empresarios. Tenemos que, de verdad, es increíble el número de que va a crecer. Está creciendo con un museo interactivo, con un centro de desarrollo. Este voluntariado que esperamos que sean 20 ingenieros que estén interactuando con nuestros profesores, yo creo que es una gran fortuna en el desarrollo de proyectos. No me cabe la menor duda que la sabiduría está en las universidades, pero la innovación está en este tipo de empresas de punta, ¿no? Si no, yo les puedo dejar de tarea preguntarse si Steve Jobs hubiera llegado a la Universidad de Guadalajara, ¿qué puesto les gustaría para él? ¿Lo ponen de rector, de director, de profesor? O se necesita también libre, menos convencional que las universidades. Las universidades suelen ser muy sabias, pero muy conservadoras. Esto creo que está con comunicación con una gran empresa, para nosotros es un privilegio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, David. Muchas gracias.